Universal, querido Watson, así son los raps que hago, así son los raps que amo Cualquier cosa a la que el autor le ponga pasión es algo que merece ser disfrutado La calle esconde detalles, es verdad que a veces sabe ser desagradable Pero sabes algo, no todo es tan malo, que nadie regale nada no es el pecado, el pecado es ser un vago Si nunca has trabajado, que te hace creer que mereces algo, flipo con los niños del barrio La calle es dura pero injusta, no lo es tanto, no es casualidad que suelen triunfar los más preparados Está guay soñar, pero en realidad, para alcanzar los sueños hay que despertar Abre los ojos, respira hondo, confía en que puedes lograrlo todo La diferencia entre nosotros y los otros es solo, que nosotros no estamos solos Tenemos el hip hop y los que crean que es poco, es porque nunca podrán saber como somos, dime Hoy soy así, solo por las cosas que viví, puedo decir que nunca renuncia a lo que fui Cuando fue oportuno, no dudé en usar mis puños, no es lo más deseable, pero así es el mundo Mente y músculo vencen a solo mente o solo músculo y decir lo contrario es estúpido Soy lucido, mi público es único, por eso vivo el rap con júbilo Hay que encontrar el punto justo entre perseguir más triunfos y centrarse en disfrutar los frutos La sociedad se mueve rápido, a veces ir despacio es lo mismo que quedarse estático Pero hay que andar al ritmo, lo digo porque he visto a tantos correr tanto y luego quedarse en el mismo sitio Tengo aprendidas muchas cosas, la primera es imposible aprenderlas todas La vida habla, yo escucho lo que dice, para poder aprender lo más posible, dice Hoy soy así, solo por las cosas que viví, puedo decir que nunca renuncia a lo que fui No eres más hombre por hacer rap, ni eres más hombre porque quieran que les firmes Tu vida no se define por lo que tengas, sabré quién eres por las cosas que persigues Yo no he llegado a ser famoso ni a ser rico, pero vivo de esto y me conocen los míos Luego puedo deciros, sin temor a mentiros, que he conseguido el éxito perfecto en los dos sentidos Hay quien confunde la felicidad con un yate, con tetas falsas o con un colgante Pero es que somos muchos como siempre dice mi padre Yo no cambio mi vida por la de nadie, soy un típico rapper, me creo tan importante Y cada frase mía me hace conectar con alguien, no cambiaría jamás su bling bling por mi arte Lo material se adquiere, lo mío se pare, así que siéntense y disfruten En su equipo más bestial o en su MP3 más cucre Soy el Chojin, nadie puede decir lo mismo, hoy soy feliz Le he vuelto a dar sentido a un ritmo, dice Hoy soy así, solo por las cosas que viví Puedo decir que nunca renuncia a lo que fui Hoy soy así, solo por las cosas que viví Puedo decir que nunca renuncia a lo que fui Puedo decir que nunca renuncia a lo que fui Y yo no cambiaría jamás su bling por mi arte Y yo no cambiaría jamás su bling por mi arte ¡Gracias! ¡Gracias!